Hace un par de días el director de doblaje de Estados Unidos tuvo una entrevista en un canal de YouTube. En dicha entrevista reveló aspectos bastante importantes sobre el capítulo más esperado de la temporada 4, el cual ya todos saben cuál es, Gabriel Agres, además de revelar algunos detalles de la serie que nos dan pie a pensar en todo lo que va a suceder en estos capítulos que ya van en la segunda mitad de la cuarta temporada. Son demasiadas cosas que hay que analizar y sobre todo son palabras, si no te enteraste de esto, no te preocupes, en este video lo vamos a decir y lo vamos a analizar. ¿Qué spoilers salieron del capítulo Gabriel Agres y qué se dijo sobre los capítulos que nos faltan por ver de la cuarta temporada? Probablemente más de una declaración te va a sorprender. Y por supuesto también lo olvidaba, se dijo sobre la película de la serie, también hay información respecto a eso y qué tanto falta para verla. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video. No olvides quedarte hasta el final si quieres enterarte de absolutamente todo. Vamos a comenzar. Punto número 1. La nueva información sobre el capítulo Gabriel Agrest. No es ningún secreto que este capítulo ya está doblado desde aproximadamente, parece ser, hace unas 2-3 semanas. Esto lo sabemos gracias no solo a esto que dijo el director de doblaje de Estados Unidos, sino que además también lo sabemos gracias a Jesús Barreda, actor de doblaje de Cat Noir en España, que mencionó hace un par de semanas que el capítulo Gabriel Agrest le sonaba familiar, dándonos a entender que, por supuesto, ya lo habían doblado seguramente. Bueno, eso quiere decir en primer lugar que no falta mucho para que se estrene el episodio. ¿Pero qué fue lo que dijo el director de doblaje sobre este? Vamos a leerlo. Los créditos de la recopilación de esta info van a una cuenta llamada Lady Chat Blogger, que justamente también hizo este post. Y dice, voy a citar lo que dijo el director de doblaje, dice, Ahora te diré que en Gabriel Agrest, la animación y la narración lo llevan a un nuevo nivel, y debes mirar cuidadosamente este episodio. No estoy hablando por los puntos de la trama, que obviamente lo verán debido a esto, sino que también quiero que presten mucha atención a lo que hicieron los animadores con la animación, el estilo y también con cómo se jugó con todo esto. Eso es lo que tengo que decir sobre el episodio justo ahora. Y estas son palabras que, ok, pueden sonar como que no revelan casi nada, pero realmente creo que sí revelan lo suficiente como para poder intuir eso, qué va a pasar. Si nosotros analizamos entre líneas lo que el director de doblaje dijo, básicamente mencionó que aparte de que prestamos atención a la trama, prestamos atención a la animación. Que la gafa, si se hace punto en particular, creo que nos quiere decir que este capítulo está animado de una forma distinta, o al menos que la forma en la que se nos va a narrar lo que va a pasar en el episodio será distinto a lo que hemos visto tradicionalmente en los capítulos de la serie. Con eso quiero decir entonces que, bueno, si ya lo entendiste, creo que ya sabes qué voy a decir, pero si no, con eso quiero decir que seguramente este capítulo será como el de Festín. Aquel de la tercera temporada donde hubo un momento donde el maestro Funos estaba narrando su pasado y donde estuvieron pasando varias diapositivas con ilustraciones que nos narraban y nos resumían el pasado de justamente el maestro Fu. Ahora, si aquí el director de doblaje habla sobre la animación y todo esto, puede que en este capítulo se nos hable sobre ahora el pasado de Gabriel, pero ahora de manera más directa. Quiero decir, no con imágenes así en 2D y con ilustraciones nada más, sino que el pasado sí se nos narre como con animación bien hecha. Pues no bien hecha como tal, quiero decir, sino que sea animación como un capítulo normal, más bien. Y creo que eso va a estar súper cool. Creo que la forma en la que también el director de doblaje se expresó aquí quiere decirnos que este capítulo va a estar narrado de una forma que es muy ajena a lo que vemos en los capítulos de la serie. Lo cual también parece indicarnos que este capítulo tendrá una dinámica muy similar a, por ejemplo, capítulos como Oblivio, capítulos, capítulos como Cat Blanc, que en sustancia, pues era lo mismo de la kuma y sí, derrotarlo y todo eso, pero no como tal. También estaba el cómo es que nosotros experimentamos el episodio. Y creo que eso va a estar bien importante y será padre, porque creo que entonces ya después de estas declaraciones, el capítulo nos va a presentar el pasado de Gabriel Agrest, pero además de eso va a ser distinto a todos los que hemos visto en el show. Eso está súper padre, la verdad. Creo que esa es la razón del por qué Gabriel Agrest del episodio se ha tardado tanto en salir. Mucha gente se cuestionó el por qué desde hace más de un año, gracias a Mundo Cleof en agosto del 2020, se reveló el título de este capítulo y se han revelado miles de cosas que por el momento ahí están, pero no sabemos hasta cuándo va a salir el episodio. La razón del por qué tanto retraso creo que se debe a esto, a que al ser un capítulo bastante difícil en animación, en narrativa y en todo lo que sucederá, por eso. Ahora, también hay que tomar en cuenta que seguro es un capítulo bien importante para la trama, por el hecho de que al ser un capítulo que va a narrar un montón de cosas, seguro por eso se lo estaban guardando para esta recta final. Así que después de ver todo esto que dijo el director de doblaje, creo que todos estarán más emocionados de ver este episodio. Parece que finalmente descubriremos todo lo que sucedió con Emily Agrest, todo lo que sucedió en esta búsqueda del Miraculous del Pavo Real y cómo lo encontraron. Y quizá incluso sepamos más, hasta capaz se nos diga si Adrien es un centimonstruo o no. Ok, no, eso es broma. Pero seguramente que será un episodio bastante emocionante. Y la verdad es que todo esto solo nos hace estar más hypeados por este episodio en particular. Que justamente vamos al siguiente punto, que es hablando de lo que el director también mencionó sobre la temporada 4. Porque va muy de la mano con justamente lo que en el TikTok de hace dos semanas él publicó. Si no sabes a qué me refiero, el director de doblaje hace dos semanas publicó en TikTok que había visto un capítulo súper choqueante, que había visto muchas cosas en ese episodio y que todos los misterios básicamente se iban a resolver ahí casi casi. Muchos pensamos que o bien este podría ser el final de la temporada 4 o que podría ser el 22, que es el capítulo 100, el popular que todos quieren ver. O bien que es Gabriela Grest. Después de estas declaraciones del día de ayer, creo que ese TikTok se refería al capítulo Gabriela Grest. Porque también hay un spoiler confirmado de ese episodio que ya todos sabemos y es que alguien descubrirá la identidad de Shadow Moth. La pregunta es, ¿Quién será? Vamos al siguiente punto, que es el director de doblaje. También más declaraciones que hizo, pero en esta ocasión sobre todo lo que veremos en la cuarta temporada y que parece ser que nos da una pista de todo lo que nos espera para todos los capítulos que se vienen. Que ya de por sí, por lo confirmado, que es que van a aparecer todos los demás héroes del Zodíaco, etcétera, etcétera. Ya de por sí con eso, pues nos basta para emocionarnos. Pero después de esto, creo que vas a necesitar terapia. Punto número 2. Lo que el director de doblaje dijo de lo que no se espera para el futuro de la cuarta temporada. Muy bien, vamos a citar también lo que mencionó. Igual los créditos van a LadyShotBlogger, así que vamos allá. Dice, Miraculars, sé que la cuarta temporada ha sido una montaña rusa de emociones. Se los advertí y saben que ha sido la verdad hasta ahora. Pero tengo que decirles que todo lo que han estado esperando, todo lo que han estado pidiendo, gritando y llorando, todo eso va a pasar en la cuarta temporada. Excepto por una cosa realmente significativa que no va a suceder. Que de hecho todos estaban tipo como, ¿Cuándo va a pasar eso? Eso no va a suceder. Igual, como que no fue muy directo, pero analizando las palabras, creo que es bastante evidente. Bueno, creo que la cosa que no va a suceder en esta cuarta temporada, de la cual se refiere el director de doblaje, creo que es obvio que es la revelación de identidades. Y eso lo digo porque la revelación se nos mencionó desde el año pasado, que sería uno de los puntos finales de la serie. Así que creo que es lógico que en esta cuarta temporada no vaya a pasar eso. Y probablemente eso es a lo que se refiere el director. Todos lo piden, pero eso va a ser lo único que no sucederá en esta temporada. De ahí en fuera, parece ser que el director nos da muchas expectativas sobre lo que sucederá. Y aquí quiero decir que hay que tener cuidado. Una cosa es teorizar y decir que podría pasar esto. Y eso creo que hasta cierto punto está cool. Otra cosa es quizá generar expectativas de todo esto que está saliendo. Porque cuando luego llega el episodio o los episodios, y no pasa lo que nosotros queremos o creíamos que iba a pasar, pues al final resulta ser decepcionante. Entonces hay que manejar esta info con cuidado. Y ya con base en esto que acabo de decir, ¿Qué podría suceder que literal dijo que es casi todo lo que hemos querido? Bueno, creo que en primer lugar va muy relacionado con lo que dijo del capítulo Gabriel Agrest. ¿Y por qué lo digo en particular? Porque creo que todos hemos querido saber qué ha pasado con Emily. ¿Cuál fue su pasado? ¿Por qué quedó así? ¿O por qué usó el Miraculous del pavo real? Creo que siendo de la mano de lo que dijo el director de doblaje aquí, más lo que dijo de Gabriel Agrest, todo parece indicar que en esta temporada se nos va a resolver. Parece ser. Además, creo que también se refería a todos estos temas de qué pasaría si Shadow Moth consiguiera los Miraculous y así. Es algo que todo mundo también ha querido ver. O sea, al menos creo que todos tienen la curiosidad de saber qué va a pasar. Y creo que eso lo veremos en el capítulo donde Shadow Moth consiga los Miraculous. Por otro lado, creo que todos quieren ver aquello de alguna escena romántica entre Adrienne y Marinette. Y por mucho tiempo en este canal también hemos manejado esa posibilidad. ¿A qué quiero llegar con eso? A que a lo mejor no se revelen las identidades, pero quizá al final de la temporada o en algún capítulo, Marinette se le confiese a Adrienne o algo por el estilo. Que de hecho, hablando de eso, tenemos una teoría súper loca. Bueno, tenemos dos que salieron justo a raíz del día de ayer. Ya las platicaremos. Así que no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. A lo que voy es que creo que también esos momentos románticos todavía van a suceder en los capítulos que vienen. Los nuevos portadores, revelación de Lady Bajas y a más personas sobre su identidad. Hay demasiadas cosas que creo que sí van a suceder. Y creo que todo esto sucederá en esta temporada 4. Creo que otra cosa que el fandom quiere ver es el Hawk Moth del futuro. Aunque dudo mucho que eso sí lo veamos. Porque eso sería como spoilearnos qué podría suceder después. Lo que sí estoy casi seguro es que tendremos un capítulo enfocado al futuro. Y ya ni siquiera lo digo yo. Lo dijeron los productores del show hace más de un año. Cuando nos dijeron que en esta temporada 4 tendríamos a otro personaje del futuro. Por supuesto, puede que no sea alguien importante y que sea alguien más. Pero eso quiere decir que tendremos un capítulo más del futuro. El caso es que con estas declaraciones y para no hacerlo más largo. El director de doblaje casi casi nos está diciendo prepárense porque todo lo que han pensado que va a suceder, sí va a suceder. Excepto esto que yo creo que es la revelación de identidades. Pero bueno, si esto no te hypea justo ahora y antes del capítulo hack-san, entonces no sé qué más lo hará. Pero sí, esto salió el día de ayer. Y ya para finalizar con este video, cuéntame. ¿Qué opinas tú acerca de todo lo que dijo el director de doblaje? ¿Qué crees que sea eso que no va a suceder en esta temporada? ¿Y qué piensas que va a pasar en el capítulo de Gabriela Gress después de todo lo que se mencionó gracias al director de doblaje? Coméntalo acá abajito, ¿vale? Dicho esto ahora sí para el último punto, también hablo de la película de Ladybug. Lo cual por supuesto son buenas noticias para todos aquellos que ya esperamos ese proyecto. Está bastante cool, así que vamos a leer qué fue lo que dijo. Punto número 3. Lo que dijo acerca de la película de Miraculous Ladybug. Le damos créditos a LadyShotBlogger por hacer esta presentación que está muy amena la verdad. Dice... He estado trabajando como un ratón muy silencioso en la esquina mientras Jeremy ha estado dirigiendo este proyecto. Y cuando les digo que es un perfeccionista absoluto y no quiero decir que lo quiera perfecto. Quiero decir que lo quiere perfecto para los fans. Está tan involucrado en la narración y la emoción. Quiere que esté lleno de tanta emoción. Y tengo entendido que la grabación principal ya está completa. Hay mucho. Y las canciones son exuberantes y emocionales. Las canciones tienen hermosas composiciones. Creo que será como una banda sonora de música. Esta es una especialidad enorme. Quiero decir, si ves alguno de los clips que comparte Jeremy, la animación es increíblemente hermosa. Es tan hermoso. A partir de esa captura de pantalla que vemos o una foto fija de la película, definitivamente puedes estar seguro de que cada aspecto de esta tendrá ese nivel de detalle e intensidad. Y arte adjunto a su música, paisaje, narración de historias, interpretación vocal. Todo será hermoso. Realmente solo nos está confirmando lo que la mayoría ya sabe o ya supone o ya le espera a la película. Que es una calidad superior a la de la serie por motivos lógicos. Pero que además va a ser padre en el sentido de que es un proyecto que va a ser para cine. Y por lo tanto, como digo, va a tener muchos elementos muy geniales. Creo que solo nos está confirmando eso. Lo único que creo que hay que detallar, que es bien importante, es que mencionó que las grabaciones ya estaban completas. Por lo tanto, creo que eso quiere decir que no falta mucho para que salga algo de la película, un trailer o algo por el estilo. Sé que esto lo llevo repitiendo desde el mes de mayo, pero ya casi llegamos a la última recta de este 2021. Entonces creo que ya tiene que salir algo. Si no, entonces, ¿hasta cuándo o cómo? Esa es la pregunta. Pero bueno, creo que el hecho de que las grabaciones ya estén completas, lo único que quiere decir es que no falta mucho para la película. La película sale hasta 2022, entonces ya ese es un hecho. Pero a lo que voy es que para un trailer o algo por el estilo, creo que no falta mucho. Creo que ya estamos a nada. Lo puedo sentir, lo puedo oler, casi casi. Quizá en octubre, quizá en noviembre, pero yo creo que ya va a salir. Ya veremos. Pero bueno, esto es lo que se ha revelado gracias al director de doblaje a través de esta entrevista que le hicieron el día de ayer y también antier. Así que espero que te haya gustado esta info, espero que te haya emocionado y que te haya sido de utilidad. ¿Qué opinas acerca de todo esto? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Sin más que decir, yo me despido del video del día de hoy. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre qué pasará en el final de temporada que ya se nos ha dicho ha sido doblado, grabado y que será impactante. Esto lo sabemos por los actores de doblaje. Pero, ¿qué pasará? Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el episodio Simple Man, capítulo que fue revelado hace un par de días y que es de la cuarta temporada. Va después de Wishmaker. ¿Pero de qué va a tratar? Bueno, ve a ver este video. Sin más que decir, nos vemos.